Amor No te songate, me digan no por que viva, un poco para por estar Acepto la vida me defiar en el sueño de tu vida, que ad Rica a Queda No te songate, me digan no por que viva, un poco para por estar Acepto la vida me defiar en el sueño de tu vida, que ad catasto y doy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!